La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, agradezco Hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé porque mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa Y mi sorpresa fuiste tú La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Ha sido un amor conocerte Y hacer de mi vida Te prometo que en la cama se hará Lo que tú digas Que hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Y siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé porque mi corazón Esto nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Que hoy me trae de cabeza Con razón no sentí nunca No sentí nunca Y siempre me trae de cabeza Me trae de cabeza